Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental y teología de Espíritu Notao para la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloete. Hoy domingo 6 de agosto de 2003 y vamos a ir hacia la Quebrada Contingente para contarles un poco cómo está la Quebrada en este clima tan fuerte, este verano tan seco, este fenómeno del niño. Vamos a mostrarles cómo está la Quebrada Contingente a estas horas del día de hoy domingo 6 de agosto de 2013. En este informe de riesgo no tiene nada de agua la Quebrada, está totalmente seca por el fenómeno del niño, totalmente seca y enmontada para acabar de completar la Quebrada Contingente. Y estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control. En cuanto a la parte física del territorio, energía normal, acueductos normal, alcantarillado normal. Hoy domingo 6 de agosto de 2013, estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, energía normal, acueductos normal, alcantarillado normal. Se sigue jugando acá en el embalse del río Cañoralejo. Las Quebradas en su cauce natural, el río Cañoralejo también en su cauce natural. Todavía no se han presentado incendios el día de hoy domingo 6 de agosto, veremos que no. Pero el día comienza a calentar muy fuerte, ya 27 grados centígrados, que aprovechan los niños en el embalse, los adolescentes para jugar fútbol. Y nosotros continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Hurtado, desde el embalse del río Cañoralejo. En el día número 66, desde que se reinició la operación del cable aéreo de Siloe, Este es Siloe, 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 Siloe. Este informe de riesgo de nuestro gestor.